hola soy floribet en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una bicicleta con material reciclado a esta bicicleta utilizaré un libro que me regalaron primero vamos a cortar las hojas doblaré la hoja a la mitad de esta forma y la cortaré de esta forma haré todas las que voy a necesitar con la ayuda de un palito de brocheta o chuzo voy a empezar a enrollar los tubitos de esta forma te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo le ponemos un poco de cola blanca o cualquier tipo de pegamento puede ser pegamento en barra lo pegamos sacamos el palito y listo de esta forma hacemos suficientes tomé esta botella para hacer los aritos de la bicicleta yo siempre majo los aritos con la ayuda de lápiz para que me sea más fácil manejarlos de esta forma voy a utilizar cuatro para cada aro de la bicicleta con un poquito de silicón con cuidado no quemarse vamos a ir pegando de esta manera y de esta forma queda y haremos tres piezas iguales dos que utilizaremos para los aros y una para el guardabarro ahora voy a hacer con la ayuda del lápiz voy a volver a majar el tubito y empezar a enrollar en el lápiz para formar un circulito los voy a hacer solo de un tubito así que pegaré un poquito de silicón y de la misma forma haré otro más así quedaron de esta forma aquí están los tres aros y las dos bolitas de la misma forma con la ayuda del lápiz y un poquito de pegamento voy a enrollar de nuevo esta ruedita la haré con un tubito y medio así que agregaremos un pedacito más de otro le puse una gotita de silicón y listo este es de un y medio tubito haré otro circulito con dos tubitos completos de esta forma queda el circulito de dos tubitos ahora voy a hacer lo mismo pero sin poner el lápiz con tres tubitos de papel pero este lo vamos a hacer como en forma de huevo no circular para que sea el asiento de esta forma vamos a empezar a enrollarlo de esta forma nos queda el D3 ahora si vamos a darle la forma de huevo vamos a presionarlo con mucho cuidado no maltratar nuestras manos hasta que leemos la forma ahora tomaré un tubito ahora si de ahí vamos a cortar dos deditos y vamos a empezar a forrarlo como les voy a mostrar le pondré un poquito de pegamento a un lado le pongo otro tubo y lo vamos a girar y medimos que quede del mismo tamaño y cortamos de esta misma forma lo vamos a hacer cuatro veces como les voy a mostrar de esta forma queda ya con los cuatro palitos forrándolo ahora tomamos un pedacito de otro y lo vamos a pegar de esta forma solo voy a dar una vuelta y pego cuando topa el otro y corto lo que sobra listo esta pieza está lista esta es la barra de la bicicleta tengo un montón de tubitos que he cortado de diferentes proyectos los voy a reutilizar bueno voy a armar las ruedas utilizaré los dos círculos de un tubito y los pondré en el centro de uno a uno vamos a ir midiendo con mucho cuidado a la hora de pegar con la pistola para que no se vayan a quemar así lo vamos a hacer todo como les voy a mostrar recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales instagram y facebook como creaciones angel con la pistola Gracias por ver el video. 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 Gracias.